Para los jóvenes, para todos, pero en especial para los jóvenes, porque durante mucho tiempo se pensó que ser político era cuidar la imagen. También hablaba yo del peinado engominado que se usó mucho durante bastante tiempo, la risa fingida viene de tiempo atrás, pero se renovó en el periodo neoliberal. Porque antes también el político era muy acartonado, ¿no?, ¿cómo está?, ¿qué dice la familia?, ¿sí?, así. Hasta caminaban de una manera, a leguas, ¿no?, se sabía cuando había un político. En el periodo neoliberal empezó con el Photoshop, ¿no?, la imagen. A veces sacaban fotografías de cuando teníamos 30 años o 40, cuando estábamos en la adolescencia y todo era así. Pero además la recomendación de todos los publicistas era hay que correrse al centro. O sea, si estabas en izquierda, si eras de izquierda, hay que correrse al centro para buscar quedar bien con todos. Se llegó a decir, la política es como el violín en el caso de las campañas, se agarra con la izquierda, pero se toca con la derecha. O sea, mientes, prometes y ya cuando llegas al gobierno ya es la derecha, ya todo lo que planteaste ya no lo aplicas. Ese es el corrimiento al centro, el zigzagueo, la pérdida de la autenticidad.